Vamos a entrar donde se grabó despacito. Vamos a la perla. No, saca tu cámara. Guárdala. Guárdala. ¿Por qué te ha robado? No, te matan. ¿Te matan? Peligroso. Vieron un turista y estaban tirando fotos y le mandaron a cerrar. No hizo caso. O sea, a guardarlo. Y no hizo caso. No, y lo cogieron al polletazo y lo mataron y lo dejaron por otro lado. Vamos a guardar la cámara. Hace varios meses la gente estaba saltando a ritmo de reggaetón. Con papá Benito y Alcángel. Oh, por Dios. Miren. Qué belleza. A la mierda. Este no me está en el otro. Yo no sabía de esto, pero Puerto Rico está por encima de Uruguay. Y Uruguay es caro, créanme. Con respecto a costo de vida. Son unas fiestas bestiales. No lo puedo creer. Estoy dentro. Voy a ver a papá Benito en Puerto Rico. Maldita. Es increíble. Es maravilloso de ser de Puerto Rico con la mamá arriba. Puerto Rico está en carro. Bueno, bueno, bueno. Gente, me complace en anunciarles que estamos en Puerto Rico. PR cabrón. Estoy muy emocionado realmente de estar aquí. Me declaro fan astérrimo del reggaetón. Me hace mucha ilusión venir al país del conejo. Del gran Bad Bunny. Cabe resaltar que este fin de semana es su concierto, termina su gira en Estados Unidos. No conseguí entradas para dicho concierto, lamentablemente. Vamos a ver si en la tarde tengo algo de suerte. Y consigo que algún revendedor me venda una entrada a un precio módico y no me estafe, ¿no? Vamos a salir a explorar las calles puertorriqueñas. Me encuentro ahora en San Juan. Pero San Juan del lado moderno. Porque también tengo entendido que tienen un San Juan viejo con una arquitectura más colonial. Esta zona se podría decir que es bien turística. Bueno, renté un Airbnb, un hostel. Me estoy quedando en un hostel. Me parece bien conveniente la zona. Hay muchos restaurantes, hay muchas tiendas, hay gimnasios. Hay farmacias, hay supermercados. Como pueden apreciar. Esta es la calle Loaiza, si no me equivoco. Y hay algo bien peculiar de esta calle. Ayer que me puse a ver Google Maps, me encontré que el grifo donde Bad Bunny grabó su concierto. Y hay un videoclip en YouTube de la Jumpa con Arcángel. Esa que dice, y ya la vi, uno, dos, no sé qué. Bueno, ese grifo se encuentra acá, a escasos metros. Número uno, Surf Shop. Ok, este es el famoso grifo. No creo realmente que los trabajadores de este grifo hayan presenciado aquel día. Hace varios meses la gente estaba saltando a ritmo de reggaetón. Con papá Benito y Arcángel. Miren, uy, no me pisen por favor. Pues ahí está el letrero. Vamos a comprar una soda y preguntarle al hombre de la tienda si es que presenció aquel espectáculo. ¿Qué tal? No sabe qué va a matar. Mi primera vez en un kiosquito dentro de Puerto Rico. Uy, 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 vamos a pedir una cervecita de la marca Santur, ¿sí? Yo que soy fanático de la IPA. Ok, esta es cerveza, ¿no? Entonces me das esta, por favor. ¿Con tarjeta, por favor? Bueno, 5.56. El doble que no. Una cerveza regular está a 2 dólares, ¿no? Por ser artesanal está a 5, ¿no? Vale, está bien. 4.59. Dale, dale. Una pregunta. ¿Tú estuviste acá cuando Bad Bunny cantó? ¿No? Recién entraste a trabajar. No, no, no. ¿Tú crees que haya gente que todavía trabaje acá? ¿Cuándo? Bueno, está el gerente con el gerente. Yo le tomo así. ¿Y las personas de Grifo? ¿Puedes preguntarle a las personas mayores también que es el gerente de Grifo? Ya, muchas gracias, ¿eh? Mi primera cerveza puertorriqueña. Cerveza artesanal Santitza. Salucita. Qué rico, qué rico. Qué refrescante. Algo que notado es que en todos lados vienen artículos relacionados a la maricucha. Bueno, sorprendentemente, parece que no queda nadie. Ninguna persona de las que trabajaban aquel día cuando Bad Bunny vino a dar el concierto acá. Qué loco, la verdad. No entiendo cómo se le ocurre hacer un concierto en un Grifo. Algo peligroso, ¿no? Teniendo en cuenta que las personas fuman. Por ahí se escapa una chispita. Y vuela todo. Pero bueno, dirijámonos a la playa. Qué delicia. Todavía no puedo creer que esté en Puerto Rico. Se siente una vibra bien americana. Bueno, Puerto Rico es colonia de Estados Unidos. O territorio, mejor dicho. Así que es natural. Pero miren, para entrar a estas playas, bueno, al menos en esta parte de San Juan hay muchas, muchas urbanizaciones. Ponen tranqueras para que los autos que vayan a entrar se identifiquen. Y bueno, las personas que están caminando simplemente pueden meterse por los diferentes excesos. Como este. Nos vamos a meter un chapuzón para refrescarnos. Qué rico. Miren el color del agua. Bueno, ojalá hay mis cosas acá. No creo, bueno. Usamos los dedos para que nadie se las lleve. Esto será exprés. Está caliente. Está caliente. Increíblemente está caliente. Vamos, vamos, vamos. Solo sabe que nos vamos a hacer y nos vamos a dar cosas. Qué delicia. ¿Se puede pedir más? Bueno, sería bueno si hubiera pedido mi chelita acá. Lo olvidé. Lo olvidé. Me encima se va a calentar en la arena. Qué rico. Muy bien, estamos listos. Ya estamos frescos. Podemos seguir recorriendo las hermosas costas caribeñas de Puerto Rico. Con la cantidad de edificios, hoteles, que están al frente de esta playa. Qué buena vista realmente, ¿eh? Tengo entendido también que todos los cruceros se estacionan en alguna parte por acá. Yo realmente tengo mucha sed, mucha sed. Hola, ¿qué tal? ¿De casualidad tienes agua con gas en botella? Este, ahí Perrier, abajo. Perrier. Uy, uy. ¿Y cuál es el precio del Perrier y San Rota? Esta es tres. La chiquita es cinco y la grande es siete. Ah, la de Perrier es más cara. Ya, me llevo la lata nomás. Tres dólares. ¿Qué tal? ¿Usted desde Puerto Rico? Sí. ¿Qué tal la vida en Puerto Rico? ¿Agradable? ¿Buena o bonita, mena? Es buena. Ya muy deliciosa, ¿no? Muy buena. Sí, hace un buen clima, la verdad. Sí. Bueno, hace calor. Sí, es. Más que nunca. Pero no es tan sofocante, ¿eh? Eso es a todo lugar. ¿Sí? Pero es agradable. Las playas son agradables. La gente es un amor. La gente es buena. También he escuchado que están promoviendo el consumo de energía renovable a través de termas solares. Pero lo que pasa es que el sistema de energía de Puerto Rico ya está bien viejo. Ya, uf. Y entonces no funciona. ¿Esto funciona con energía solar? No. Esto es energía, ese es eléctrico. Así que hay varias cosas que el gobierno tiene que después tomar. Ir puliendo. Sí. Pero fuera de eso es una excelente isla. La isla del encanto. Sí. Está bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Que disfruten. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una curiosidad bastante curiosa. El sistema de electricidad aquí es bastante eficiente. Como la señora dice, es un poco antiguo. Y están promoviendo, entre todas las viviendas, utilizar energías renovables, termas solares. Pero también he escuchado opiniones divididas de que si chévere está bueno, que tengas termas solares. Pero ¿qué pasa en los días que está nublado? No vas a tener luz en la casa. Y acá están pues los waffles, waffles del pipí gigante y el chocho. Oye, ¿qué pasó? De la nada estamos en Arequipa. Esto es Arequipa. Esto es Arequipa. Miren la arquitectura. Miren las puertas. Esto es el convento de Santa Catalina. La calle San Francisco. ¿O no? ¿No les parece? Arquitectura colonial. Bien similar. Bueno, todas las ciudades con arquitectura colonial son parecidas. Oaxaca en México. Cartagena en Colombia. Arequipa, Perú. Acupechiri. Chicas, pregúntate. ¿Ustedes son de Puerto Rico? Exacto. ¿Dónde hablas? Bueno, no hablas español. Estamos intentando aprender. ¿Spanish? Sí. ¿De dónde hablas? Nueva York. ¿De dónde hablas inglés? Sí, hablas inglés. Pero aprendemos español. Sí. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste aquí, Puerto Rico? Last night. ¿Oh, really? Sí, last night. ¿Qué tal de ti? Dos días hace. Oh, ¿qué tal? ¿Túas? ¿De dónde hablas? Perú. ¿Dónde? Perú. Perú. ¿Pero? ¿Pero? ¿Sabes Perú? Sí, me encanta Peruvian food. ¿Tú has estado allí? No, no. Tienes que ir a Perú. Ok. Tienes que ir a Perú. Sí, me encanta Peruvian food. Sí. ¿Vas a ir a la Concierto de Bad Bunny? Oh, Dios mío. Sí, sí. ¿Por qué te preguntar? ¿Sí? Sí. ¿Tienes tu ticket? Sí, tenemos el ticket. ¿Tienes tu ticket? Sí, tenemos el ticket. ¿Por qué te preguntarás? ¿Tienes que ir? No, no. No tengo mi ticket. Estoy about to ir, tal vez en una o dos horas. Y voy a intentar ir a la Concierto. Para ver si hay algunos resellers. ¿Tienes que ir a la Concierto de Bad Bunny? ¿Tienes que ir a la Concierto de Bad Bunny? No. ¿Estás ahí? No, no. No, no. Ok, espero verte en la Concierto. Sí, espero. ¡Tienes divertido! ¡Adiós! 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 Pero no, no lo van a vender. Yo les juro, por Dios, que voy a... ¡Oh, fuck! ¡Hermano! ¡Casi me rompé ese tímpano! ¿Qué tal? Pero yo voy a hacer todo lo posible para conseguir ese ticket. ¿500 dólares? ¿500? Realmente no espero pagar más. Mi tope van a ser 200 dólares. 500 dólares me parece un poco excesivo, la verdad. Tampoco es que sea tan fan, fan, fan de Papá Benito. Soy fan de Papá Benito, pero no fan, fan, fan. ¡Solo fan! ¿Qué es esto? I love Whiz Puerto Rico. I love Whiz Puerto Rico. Ok, yo tengo una teoría. ¿Qué tal, hermano? Pregunta. Veo muchos smoke shops. Eso, la Whiz, ¿es legal acá? ¿Se puede comprar? Sí. ¿En serio? No te creo. ¿Y cuánto está? Para 3.5, 50 dólares. ¿Tres qué? ¿Tres gramos? No, no hacemos gramos, pero tenemos... ¿Tres jointes? Tres gramos. ¡Wow! 15. ¿Pero hablas español en inglés? En español también, ¿no? En inglés para mí es un poco mejor, pero entiendo un poquito. ¿Y un joint, cuánto estaría? 15. ¿15? ¿Es un joint, cuánto estaría con tarjeta? Es un joint. ¿Cómo? Es un joint. ¿Qué? Oh, es no solo Whiz. ¿Qué es Alien 25%? Strain. Ah, es 25% de Whiz, y el resto es tobacco. No, es 25% THCA, y el alien spacecraft es el nombre. ¿Y tú puedes comer esto con esto? ¿De verdad? Ok, bien, bien, bien curioso. No sabía que era posible, que era legal comprar un Whiz Macoña, como lo conozcan en su país, a diestra y siniestra. Bastante caro realmente, bien, bien, bien caro, un joint, debe ser de los joints más caros que compro en mi vida. Wow, y acá hay otra tienda. Hermano, una pregunta. ¿Es legal comprar Whiz acá? ¿Cuánto está esto? Este está en 15. Ah, bueno, ya, me vendieron un igual a 15, pensé que me habían estafado. No, no. Pero viene 25% de Whiz, y el resto, ¿qué es? ¡Ay, mire ese perrito! ¡No te creo! ¿Es tuyo? ¡Mira qué hermoso! ¿Cómo te... Es THC. Es THC. El 25% THC. THCA. THCA. Eso no significa... Eso es Whiz, pero... Ya. Tiene 0.3% de THC. O sea, no... Bien difícil que te pongas High. Claro, que te la pones High. Ah, sí te va a poner. Ah, ya, ya. Pero, o sea, yo pensé que solo era legal para uso medicinal, pero... Cuando tienes 0.3... 0.4% ya es... Ya es... Ilegal. Ilegal. Ah, ya, 0.3%. Oye, qué loco, qué loco, de verdad, ¿estás? Sí. ¿Cómo se llama tu perrito? Toquita. Toquita, toquita, ven. Toquilla, toquilla. Ajá. Toquita, toquita. Oye, bien, ¿y hace cuánto la aprobaron la ley, ya? Desde el 2020. ¿Desde el 2020? Sí, el 90. Sí, el 90. Nosotros somos el territorio que estamos en el mundo, pues. Ya, dale, hermano, nos vemos. Un placer. Chao. Ya ven, todos los días se aprende algo... Algo nuevo. Por ley, se puede tener 0.3% de THC en... Bueno, los joints, el dispensario, lo que te vendan, ¿no? Si tienes 0.4, eso se convierte ilegal. Son pequeños... No, no, no. Hacks. Está fácil. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo le sacan la vuelta de la ley? ¿De alguna manera? Bueno, no lo sé, la verdad. Si lo venden en todas las tiendas es porque... No, no, no. Por algo será. No, no, no. Miren este carrito de golf. De la policía. ¿Qué tal? Este carrito suyo, señores, ¿es para patrullar? No. ¿No? Ah, ya, está ahí nomás. Es de que nosotros. Pero usted lo usan para patrullar. Sí. ¿Y esto es seguridad de la zona? ¿Del distrito? Ah, por el distrito de turismo. Sí, en Génesis, sí. Ah, ya, ya, ya. Está bueno. Un contrato con Génesis. Es el capitán. ¿Cómo que el capitán? El capitán es el que va a perseguir a los malhechores. Sí, es que... Por ahí hay chicos traviesos. Pero acá no pasa nada, es muy tranquilo. Tranquilo, eso es así, correcto. Gracias a Dios. Y pregunta. Yo tengo mucha curiosidad de entrar en la residencial Lorenz Jorris Torrance. Para conocer, para grabar. ¿Es posible entrar? O sea, me imagino que no puedo entrar solo. Peligro. ¿Muy peligroso? Hay que pedir permiso para tu... No, sí, sí, sí. O sea, tengo que hablar con alguien primero. No me voy a meter... Que no te vaya a tirar con esa cosa y te va grabando algo y te vaya... Ah, no, 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 claro, claro. Tengo que hablar primero. No voy a ir a... A ver, no puedo ir. Como cualquier... Como meterme en la casa de alguien y poner los pies encima de la cama, pues, ¿no? Es peligroso, no te reconozco eso. Sí, sí, sí. No, 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 está bien, está bien. No, siempre con cuidado, con cautela. Hablando, preguntando. No me voy a meter así de frente con la cámara. Yo ni para allá y de manera de... ¿Sí? ¿En serio nunca? No. Yo tampoco pienso ir. Es que se escuchan muchas historias. Sí, hay que tener cuidado. No, está bien, muchas gracias. Con precaución primero. Sí, muchas gracias. Sí. Está bien, hasta luego. Mirad lo loco. Bueno, como escucharon, el cacerío de Jorens Torres, Jorens Torres, torres, espero estarlo pronunciando bien, es de los más poblados acá en Puerto Rico, es peligroso, obviamente si voy a entrar a grabar. Me gustaría entrar a grabar, pero voy a entrar hablando, pidiendo permiso. Pero ese video, espero grabarlo todavía la próxima semana. Acabo de descubrir el lugar perfecto para venir con una birrita, para venir con una cita y... Como vivían acá en Puerto Rico, pasarla bien cabrón. Cabrón, papi, cabrón. ¿Cuánto está el paseo en bote? ¿Cuánto está el paseo en bote, hermano? 189, hora y media. ¿Y qué? ¿Vas a otras islitas por allá? Por la bahía, por más que un ratito y salgo corriendo por ahí un rato. ¿Y es por persona o por el grupo? 189 por comer. ¿Cuántas personas entran? Tres. Tres. Necesito conseguir dos amigos, ¿eh? Voy a adoptar gente por arriba, ¿eh? Está bien. Muchas gracias. A la apagosidad. Por hora y media. Un poco caro, considero. Pero estamos en Puerto Rico, recuerden. Yo no sabía de esto, pero Puerto Rico está por encima de Uruguay. Y Uruguay es caro, créanme. Con respecto a costo de vida. O sea, un Airbnb acá. En Puerto Rico, muy bien que puede estar saliendo. ¡Uh! Algo de 3 mil dólares. O sea, imagínense. Para vivir bien, necesitas un ingreso mínimo mensual de por lo menos 4 mil y 5 mil dólares. Y ayer que estaba hablando con el Uber, me dice que el salario mínimo son 1.850 dólares. Es un montón. Es un montón. Porque en Perú el salario mínimo creo que son 300 dólares. Pero aún así, con ese salario mínimo, yo me imagino que la gente vive, tiene un correcto estilo de vida bueno. Miren que hay acá por un lugar. ¿Cómo? Mira a tu nieto. Ay, a tu nieto. Ay, como ha dicho. Ay, yo creí que me hablaba de mí. Qué delicioso que se ve eso. Es un refresco casero. ¿Es un refresco eso? Limbre, eso es como... ¿Como cremolada? Es frío. Es como si fuera un tipo de jugo frío. No, 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 no es jugo. Es jugo congelado. O sea, si meto la lengua cerrita y dices, y me lo puedo tomar. No, no. No, chufas. No, 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 no. Yo también tengo un billete de 20. Ahí sí ya me fregué, ¿no? Pero si yo le llevo un agua y un limber, un limber. ¿Perdón? Un agua, una botella de agua y un limber. Sí, pero lo va a pagar. ¿Lo va a pagar con los 20 pesos que ella? No, 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 no. ¿Y cuánto es tu limber? Un peso. Ah, bueno, yo puedo pagar todos. Sí, sí. Bueno, es un dólar, ¿no? ¿Y ese que se cubre de mí, sí? Pues que sí. Coco, coco. Gracias. ¿Qué sabor tiene? Es más rico. Coco, limón. Ya, ya, limón, limón para probar. Limón. Y una botella de agua, por favor. Ajá. Si es que hay, ¿no? No, no, no. ¿Cómo los colores? Pero todos tienen el mismo color. Es el limón. Sí. Es el limón, es el limón. Confía que el limón. Sí, sí, porque parecen casi la misma. Voy a confiar, ¿eh? Sí. La seguidita. Yo, por favor. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cuál es tu nombre? Diego, ustedes, chicas. Diego, alba. Ustedes son de Puerto Rico. Sí, ¿y tú? Yo soy de Perú. ¿Ustedes no están juntos? No, no, no. Sí, 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 sí. Qué caballeroso. No, no se preocupe. Sí, por eso te dije que estábamos juntos. Sí. O sea, era eso o me quedaba también sin nada, pues, porque no me iban a cambiar, ¿no? No, 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 no. No, está bien, está bien. Con ellos. Muchas gracias, ¿sabes? Ustedes son de Puerto Rico, entonces. ¿De qué parte de Puerto Rico? San Juan. San Juan también. ¿San Juan también? Sí, es que San Juan se divide. Sí. Este es el Viejo San Juan, nos lo vimos. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos ahora. En el Nuevo San Juan. Ajá. Báricamente. Sí, sí, sí. Yo también estoy por ahí. Lo que pasa es que San Juan se divide en Río Piedra, Santulce, Atorrey, Piñeiro. Tú estás ahora en Viejo San Juan. Que es el área, este... ¿Dónde hay más fiestas, dices? Pero hoy día no hay muchas fiestas, ¿no? Pero las fiestas son más por... Las nubes. En la placita, en la placita, ¿no? Pero las de San Sebastián ya pasaron. ¿Qué? Las fiestas de San Sebastián ya pasó. Sí. ¿Cuándo es eso? Al comienzo de año. Esa es como que las fiestas... Ah, en enero. En enero. En enero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es acá que las hacen, sí, en San Juan. Tendría que regresar. Pero son unas fiestas bestiales. O sea, o sea, son todos... O sea, vienen cabezudos, vienen gigantes, vienen pleneros... Mucha música. ¿Cabezudos? Sí, son las máscaras gigantescas. Ya, ya, ya. Ah, pobrecito, se han morido de calor en... Ah, yo hice eso. Están acostumbrados. Y que es como... Es el carnaval de Puerto Rico. Sí. Se pintan. Uno de los carnavales. Uno. ¿Y se pintan? ¿Cuánto dura? ¿Una semana? Dura como tres días. ¿Verdad? Jueves, viernes, sábado y domingo. Es un fin de semana. Y la gente chupa en la calle. ¿Cómo? Sí. O sea, bebe, bebe, bebe alcohol. Bebe, bebe, no, sí. No digas chupa porque se escucha feo. Sí, acá usan chupa u otra cosa. Por eso yo me dijo, ¿cómo qué? Entonces, ¿qué dicen acá? Pues beben alcohol. Sí, sí. Chupa se escucha feo. No lo usan acá, lo usan u otra cosa. Me imagino, yo me imagino por qué. ¿Y van a ir al concierto Bad Bunny? No, no, no. ¿No? Somos pobres. No, yo, yo, bueno, yo tampoco voy a ir. Estoy triste. No, tú no puedes ir a la sombra. Ahí tú estás con alguien. No, viejo solo. Estás viajando. Ok, ok. ¿Y dónde te estás quedando? Villa Este, se llama. Es un hostel que está allá por San Juan. Ok, wey. A unas cuadras donde está el grifo donde cantó Bad Bunny con la Jumpa. ¿Eso es un coliseo? Y ya la di, no, no, golf, golf. Hay un grifo, hay un grifo. Por Calle Loíza. Ah, por Calle Loíza. Loíza. Donde irónicamente mataron dos peruanos el año pasado. Ah. ¿Tú eres peruano? Sí, sí, yo soy peruano, soy de Perú. Pregunta. ¿Tú crees que valga la pena ir afuera del choliseo? A mí lo vas a escuchar. No, no, para tratar de conseguir una entrada en reventa. No, 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 eso está bien. ¿No? Difícil. ¿Por qué? No vas a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Está prohibido comprar en reventa? No. Te vas a ir al triple y cuatriple de caro. Y si es que alguien la está vendiendo. Eso es cierto. Y puede ser que te estafen, ¿no? Sí. Está difícil. Maldito Bad Bunny. Yo solo quería bailar en uno de esos conciertos. Y en PR con la John Mico. Pero baila. Ay, no, a mí no me cae. No, no te cae. A mí me gusta John Mico. Sí, esto es flow. ¿A ustedes les gusta reggaetón? Ay, a ustedes ya me gusta. A mí no me gusta. Ya, pero a ustedes como puertorriqueñas les gusta reggaetón. Porque hasta ahora, con los puertorriqueños que he conocido, me dicen que sí, pero el reggaetón de la mata. Y lo que hace Bad Bunny ya no es reggaetón en sí. No sé. Él no es reggaetón. Es como que... Él es una mezcla de música urbana. Pero si quieres vamos a seguir caminando, ya que él no está... Pero es mucho igual que nosotras, que no sabemos para dónde vamos. Pues hay mucha gente que... Eso es ahora mismo el género urbano. No ha cambiado mucho. Ya. Y es mezclado con tecno y... Por lo menos a mí sí me gusta esa mezcla. Y también hay combinación de brasileiro también. Exacto. Pero... Ya. Es bien diferente el reggaetón de la mata. Sí. El reggaetón de la mata, el reggaetón de Don Omar. Ahí me gusta el reggaetón, pero no es como que me voy a poner reggaetón ahora. ¿En serio? No. No, yo sí trabajo con reggaetón, me empila, me empila. Yo escucho y siento que ya se acerca la fiesta y tengo que acabar mis pesetas. ¿De verdad? Sí, sí. Y bueno, ya si me quiero concentrar en electrónica para que no me distraiga la letra. Si estoy en el mood, pues sí. Como que en el mood de vacilar y qué sé yo. Pero si estoy en mi casa... Si vas a limpiar la casa, no vas a limpiar escuchando Bad Bunny, dices. No. Ya. ¿Qué escuchas entonces? Salsa dura, dices. No. Después de la industrialización... La crisis económica que hubo en Estados Unidos también afecta a Puerto Rico. O sea, que muchos de los de aquí que eran de la montaña, los ibaritos, vamos a ponerlo así, se fueron para Nueva York. ¿Los ibaritos? Los ibaritos. Esos son los que le llaman los campesinos puertorriqueinos. Ya, la gente campesina. Y ellos empezaron a ir a Nueva York. Sí, sí, porque cuando pasó la industrialización, los sacaron todos de acá. Ya. Muchos se fueron para allá. Vas a ver, no sé si lo viste más adelante, se ha ido acá y le adopté a la perla. No, no he ido a la perla, la perla es lo de despacito, ¿no? No, no te recomiendes. Vamos a ver, no va a pasar nada. Sí, sí, ¿por qué no, ves? Ya vamos a la perla, vamos a la perla. No puedes porque hay bichotes. Hay bichotes. Bichotes son los que venden drogas. Ah, esos son los bichotes. Yo sé que afuera dicen que bichotes como que el más cabrón, el más... Sí, 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 como que el... No, pero ese es bichote. Como la bichota, pues, como la carol G, ¿no? No, pero realmente carol G es una pendeja. ¿Podemos...? ¿Por acá bajamos? Sí. ¿Puedes pasar aquí o puedes pasar más al punto? Está bueno, está bueno. Voy a guardar la cámara. Ok. Ahí no manda, por encima el muro, ¿no? Te voy a contar una historia de cualquiera tienes que guardar. Ok, voy a guardar la cámara y luego... Les cuento qué tal que estuvo adentro. Ok, pues te la vamos a contar por acá, entonces. Hace dos años atrás, vamos así como tres, cuatro años, vieron turista y estaba tirando fotos y le mandaron a cerrar. ¿Le mandaron a cerrar? No hizo caso. O sea, a guardarlo. Y no hizo caso. No, y lo cogieron a puñetazo y lo mataron y lo dejaron por otro lado. Vamos a guardar la cámara. Ok, bajemos. Ah, ahí te vas. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Iván, Iván, Iván. Mucho gusto. Iván y bien, no se detienen. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y cuál es tu nombre? Stephanie. ¿Está bien? ¿Mucho gusto, Stephanie. ¿Y Diego? Diego. ¿Es Alexander? ¿Alexander? ¿Y tienes Facebook? ¿Alexander, mucho gusto, no? Ahora te has Facebook, porque eso me lo gusta mucho. A la mierda, este gano está loco, ¿no? No la hago, ¿eh? Es increíble como... Sí, no la hago. Y un buen clavado, ¿eh? No pasa nada. 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Es experto, ¿Yanger? 10 de 10. Bueno, 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 comunidad La Perla, muchachos. Que ven allá abajo, esa cancha Morales. Parte de la cancha La Perla. Ahora entiendo realmente por qué no se puede grabar adentro. Como cualquier otro barrio, venden cosas que no deberían. Y no vas a entrar con una cámara, estarle grabando la cara a las personas. Pero tengo unas tomas, grabé unas tomillas ahí en la piscina. ¿Qué tal es la piscina? Buena experiencia. Estuvo chévere. ¿Qué habías venido hasta tú igual? Es la primera vez, sí. ¿Sí? ¿No habías escuchado eso? ¿En serio? Sí, de tirarme, sí. Ah, ya, pero si habías venido, si habías de la piscina. Sí, sí habías bajado a La Perla, sí. Pero buena experiencia, buena experiencia. Sí, ya estaba chula. Ya saben, dentro de La Perla, una buena piscina. Pero sin grabar, sin grabar. Adentro se puede tomar fotos, quizás si hablan con las personas, ¿no? Yo soy un chico derecho de su casa, con respeto a todo. Te lo juro, ¿eh? Él no es de los Diegos, pendejo. Sí. Yo soy de los Diegos. ¿Ve eres José? En los que debes de confiar. A mí me han debido poner Diogo, ¿eh? No, eres José. Oye, hace un rato vi que vendían carteras Prada, Versace, de todo. Y le pregunto al man si era en Réplica. Creo que se enojó. Son falsas. Sí, pero exacto, exacto. Claro que se me enojar. Ahora acabo de ver también igual gafas de sol, pero también debe ser fake. Ya, pero... Pero ¿por qué se me enojar? Pues es una pregunta normal, ¿no? Buena pregunta. Pero porque... Y todavía le pregunto... Ah, bueno, pero igual... Igual una de esas carteras no creo que esté a 70 dólares. Debe estar a 400 dólares original, ¿no? Bueno, ¿a dónde nos vamos a ir a comer? ¿Al churri? Eso es lo que me hiciste tripletas. Que es como... Yo lo vi... Sí. O sea, pensé que era como un hot dog con muchas cosas adentro. Pero lo que me hiciste es como pan con carne, ¿no? Ok, vamos a probar... Una tripleta. Esto sí es comida... Esto sí se puede decir que es comida típica puertorriqueña callejera. Eh, sí. Algo sí. Algo sí. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a probar... ¡A la mierda! Es gigantesco. Dios. Esto muy bien puede ser almuerzo y cena, ¿no? Sí. Definitivamente. Yo voy a probar una tripleta. Inmediatamente puertorriqueña. Solo la venden en Puerto Rico, ¿no? Ojalá te guste. ¡Guau! Está bueno. Delicioso. No tengo palabras, ¿no? No. Está increíble. Vamos a volar. Vámonos. Vámonos a la casa. Y ahí lo terminé de comer. Ok, lo logramos. Se consiguió. Estoy emocionado. Compré unas chinguitas. 5 dólares. No está mal, realmente. Esperaba ese precio. Y el momento está desesperado. ¡Qué locos! Estos son los palcos. ¡Lip! Me imagino. ¡Lip! Súper cómodo. Esto va a estar cabrón. Por favor. Confurilloso de ser de Puerto Rico. Con la mano arriba. ¡Pretorito, pecador! ¡Pretorito, pecador! ¡Pretorito, pecador! ¡Pretorito, pecador! ¡Pretorito, pecado! ¡Suscríbete!